¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video donde les traigo una aplicación que va a ser muy útil por si quieren probar las betas de iOS 17, es de TinderShare y se llama Rival. Ok, aquí tengo la herramienta, esta es la aplicación, así es como luce, pero primero que nada necesito decirles que con esta aplicación podemos hacer muchísimas cosas, como solucionar errores que tengamos en nuestro iPhone, por ejemplo, que se trabe, que se quede en la manzana, que no se pueda actualizar correctamente, pero pues el enfoque de este video primero que nada y principalmente pues es mostrarles cómo actualizar a una beta de iOS 17 gracias a esta aplicación con un solo clic, es súper fácil, súper rápido, la verdad es un proceso muy muy fácil y pues bueno, obviamente usando nuestra computadora, también primero que nada esta aplicación está disponible totalmente gratis para su descarga en Mac y también está disponible para Windows, así que no va a haber ningún problema, repito disponible para Windows y para Mac y bueno aquí tengo la aplicación ya abierta, la verdad es que es muy fácil de entender cómo funciona y bueno, yo les voy a mostrar las principales características de esta aplicación, primero que nada aquí tenemos nuestro iPhone detectado, podrán ver, es el iPhone 14 Pro Max, el cual ya lo tengo en iOS 17 y podemos entrar y salir del modo de recuperación, si yo doy clic aquí en entrar, lo que va a hacer esta aplicación es poner nuestro iPhone en el modo de recuperación y con un clic también podemos salir sin ningún problema, tenemos la opción de actualización y downgrade a iOS 17, restablecer nuestro iPhone, por si tenemos algún problema podemos restaurarlo de fábrica o simplemente restablecer los ajustes, todo esto podemos hacerlo manualmente desde el iPhone o desde nuestra computadora sin la necesidad de esta aplicación, pero la idea de estas aplicaciones es de que nos simplifiquen la vida para que con un par de clics, uno, dos o tres clics, podamos hacer esto de una forma súper sencilla, así que bueno, principalmente vamos a enfocarnos, repito, para actualizar a iOS 17 o hacer un downgrade a iOS 16, si ya tienes iOS 17, supongamos que quieres actualizar y probar las betas de iOS 17, vas a elegir esta opción y vas a dar clic donde dice iniciar actualización, aquí lo que va a hacer es buscar el Fireware, la beta más reciente, que en este caso mientras grabo este video es la beta 3 de iOS 17, así que bueno, podríamos descargar esta, pero también está disponible la beta 2, sin embargo recomiendo que siempre utilicen la más nueva, lo que va a hacer aquí es descargar el IPSW, lo que va a hacer es descargar prácticamente el archivo de la actualización para que podamos actualizarlo desde esta herramienta súper fácil, y después de eso pues el proceso va a continuar para que simplemente nuestro iPhone se actualice a la beta y no tengamos ningún problema, ahora si lo que queremos es realmente volver a lo que es iOS 16, supongamos que ahora ya estamos en la beta de iOS 17, pero lo que queremos es regresar a iOS 16, obviamente vamos a elegir esta opción y también lo mismo, damos en iniciar downgrade, ahí y va a ser exactamente lo mismo, va a buscar la actualización más reciente, pero en este caso de iOS 16 que esté disponible, y pues bueno, la más reciente en este momento es iOS 16.5.1, próximamente va a ser iOS 16.6, ustedes descarguen la que esté disponible y el procedimiento es exactamente el mismo, simplemente damos clic también en descargar y eso es todo lo que tenemos que hacer, en cuanto se descargue el proceso va a continuar, esto obviamente va a depender de la velocidad de nuestro internet, y pues el proceso del downgrade o de la actualización, depende de lo que estén haciendo, pues va a tardar tal vez 5 o 10 minutos como máximo, pero no va a pasar de ese tiempo, y una vez que nuestro iPhone esté listo, pues vamos a poder utilizarlo como normalmente lo hacemos, de esta forma es como ustedes pueden actualizar, instalar alguna beta de iOS 17 con dos par de clics, o incluso también regresar a la versión oficial de iOS 16 con uno o dos clics y listo, sinceramente es una herramienta bastante buena, bastante útil, y repito, pueden hacer muchísimo más cosas, solucionar y solventar otro tipo de errores, pero repito, el link se los voy a dejar en la descripción, recuerden que es Ryboot de TinoShare, es muy recomendable, si quieren probarla pueden descargarla totalmente gratis, repito, todo esto que yo les acabo de mostrar lo voy a repetir, lo pueden hacer manualmente, pero si no se quieren complicar la vida y no son expertos, pueden descargarla, probarla y comprar la licencia si es necesario, y con un par de clics actualizar o hacer downgrade a iOS 16, ya depende de sus necesidades, y algo muy útil también es entrar o salir del modo de recuperación, repito, el link va a estar en la descripción, y eso es prácticamente todo en este video, si les gustó no olviden dejar su like y nos vemos hasta el próximo video, bye.